hola hola buenos días amigos buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo cocinando con doña lupita pues mire bueno con doña lupita y andrea verdad este ahora veremos con un nuevo vídeo vamos a hacer esta pasta es pluma la vamos a hacer en el horno con queso y vamos a utilizar pues un paquete dos tomates un pedazo de cebolla y un ajo y el consomé bueno y ese es mi almuerzo apenas voy a almorzar y es tarde como ayer no hice nada de qué hacer anduve con problemas de mi teléfono y pues aún no queda pero para grabar si me sirve y pues aquí les estoy compartiendo y les cuento amigos que ayer por andar con las carreras también que mi hijo iba a pasar de guadalajara me dijo que le llevaron los zapatos y dije le voy a llevar un taquito y como dije les ve iba a ser unas tortillas de maseca porque pues no tenía masa y este pues resulta de que en vez de amasar masa más seca amasé harina y ya cuando la había mojado pues ya me di cuenta pues bien amigos yo miren ya puse aquí el agua para mi codito y le voy a poner dos hojitas de laurel y lo vamos a escapar para que hierva y les voy a contar que aquí nada más voy a hacer la mitad porque son 500 gramos y pues es mucho para mí aunque yo nada más la voy a probar poquito porque no es es pasta y ya ven que no puedo comer mucho voy a hacer la mitad y aquí este ya tengo que voy a moler todo lo demás para echarla y pues ana si ves este vídeo ya me encontré un mandil tuyo pero no es de los nuevos así es que noe noe me de él me urge un mandil tuyo más que se tiene la letras por por atrás pero igual me lo voy a poner por enfrente no tiene nada pero urge noe un mandil urge urge bueno por aquí ya tengo mi donde voy a poner mi pasta le voy a untar un poco de mantequilla miren para para meterla al horno aquí nada más abajo para que que no se nos vaya a pegar o simplemente por el sabor que le da la mantequilla verdad aquí ya tengo mi queso mozzarella ya molí el tomate ya no los lleve conmigo porque pues ya ven cómo se muele ya saben cómo se muele verdad y ahora ya tengo aquí mi pasta ya ya bien cocidita no muy cocida porque luego se se desbarata le vamos a sacar lo que es el el laurel por aquí tengo unos chiles rellenos antes ando buscando los chiles rojos a mí me encantan los chiles rojos y como ya ven que ese no pica pues por eso a lo mejor me gusta que pique el chile rojo verdad y pues por acá ya tenemos el muy poquito aceite si pueden ver muy muy poquito aquí vamos a echar lo que es el tomate pues bien aquí ya tenemos bien caliente nuestro sartén vamos a echar lo que es el tomate así tomate para que se sazone muy muy bien ya le puse aquí el no suiza y le puse el ajo la cebolla nada más ahí lo vamos a dejar que se sazone muy bien por aquí ya tenemos nuestra pastita lo vamos a dejar que se sazone muy muy bien que se se hierva muy bien para que agarre muy buen sabor pues bien ya está mi tomate bien sazonadito vamos a poner la pasta lo que es la pasta y como saben pues grabo yo sola y pues ahí me hago bolas ahí me disculpan si las mareo un poco porque lo muevo para acá y lo muevo para allá y pues así es cuando está uno solo pues ya no pueden hacer esto muy bien verdad a veces no quisiera hacer estas comidas porque se le antojan a mi hija a Andrea se le antojan y pues ella le gusta mucho lo que es esto y el y el queso ay con eso la envenenamos con el queso y pues ahora vamos a dejar un momento que se se le integre todo lo que son los sabores del tomate y pues ya después vamos a meterlo al horno pues como pueden ver miren ya está esto está muy caliente lo vamos a poner aquí en el extractario para ay otra vuelta los voy a mover amigos porque que es la cuchara por acá miren ay me disculpan amigos y los muevo para allá y para acá entonces vamos a ponerle un poco de queso mozzarella más que este queso lo trajo mi hijo no sé de dónde y no aquí el que venden aquí está muy bueno muy se espolvorea muy bien y este está como muy pues está rico pero no me gusta como o sea que la textura que tiene no me gusta para que más que la verdad es que anduvo trabajando una semana por allá afuera y me lo trajo de por allá y pues como pueden ver no sé se derrite muy bien muy bien pero ya así cuando uno lo agarra no 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 me gusta pero pues ni modo ahí se va verdad miren ay hija te voy a antojar pero es mi de hoja que tengo que hacer verdad y por aquí pues ya tengo mi horno prendido y ahorita vamos a meterlo pues bien ya lo vamos a meter ahí ahí lo vamos a dejar un rato para si para ver ay no perdón ya así si ahí está bien así lo vamos a dejar un rato para ver este esta delicia que nos va a quedar y pues después lo más mejor amigos a disfrutarlo pues bien amigos miren el resultado de mi pasta miren qué rico quedó miren el queso wow ay qué delicia wow de veras wow y wow y wow delicioso amigos que quedó mi plato miren nada más y luego como allí buscando entre mi refrigerador me encontré un un filete de pescado y pues tuve que me voy a tener que sacrificar para comérmelo amigas pues bien amigos miren este es el resultado de de mi pasta miren con mi agüita de guayara un filetito de pescado y pues mi aguacatito y pues y pues me voy a tener que hacer Pues bueno, amigos, eso es todo por el video de hoy. Miren, espero que les haya gustado. No olviden compartir, darme like. Y pues compartan con sus amigas, con sus vecinas, con quien ustedes quieran. Pero compartan, amigas, por favor, para seguir creciendo. Y espero que les guste mi contenido. Y pues ahí les pido un comentario. Ya ven hasta dónde ando en Corea del Sur. Fíjense nada más. Y pues me despido. Me despido con esto. Adiós, bendiciones. Y pues prepárenlo, amigos, prepárenlo.